¡Vamos! ¡Vale! Y sigo Porque después Ya estarás Ocupada Por otro hombre Que te robe la mirada Más grande Y mucho me temo Que no pueda ser yo Oh, 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 te miro Y tú no sabes lo que despiertas en mi vida Esa sonrisa y esos ojos siempre brillan Cuando me miras yo me siento muy feliz Te pido que tú me des tan solo un espacio Para perderme un poquito entre tus brazos Dime que sí, ahora que eres libre ya Sigo para que nadie se atraviese en tu vida Y que me muestres que tan lindas son tus caricias Y por favor, yo las quiero para mí Eso, eso quiero Las caricias, los besos, tus abrazos Y hasta tus desprecios, no importa Así te quiero Te miro Y tú no sabes lo que despiertas en mi vida Esa sonrisa y esos ojos siempre brillan Cuando me miras yo me siento muy feliz Te pido que tú me des tan solo un espacio Para perderme un poquito entre tus brazos Dime que sí, ahora que eres libre ya Digo para que nadie se atraviese en tu vida Y que me muestres que tan lindas son tus caricias Y por favor, yo las quiero para mí Para mí, para mí, para mí Quiero brindar con todos ustedes Levanten esas copas, embúllanlas